Ah, 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 ¿dónde mierdas estoy? C.J., 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 ¿quién me llama? Tengo miedo, ¿en dónde estoy? C.J., estás en el cielo. ¿Pero por qué acaso estoy muerto? Ah, C.J., ¿en verdad no quieres estar en el cielo? Claro que no, yo quiero estar acá. Entonces, ¿por qué estás despertando? No, 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 no. No, C.J., no despiertes. No despiertes, negro padejo. No, espera, yo quiero estar en el cielo. Gua, anga, siempre me despiertas en los sueños más cachondos. Pero bueno, no importa. Oh, C.J., C.J., divina qué día es hoy. Ah, no puede ser. Sí, no, sí, sí. Hoy es noche de Halloween, sí, diri, vamos a salir a pedir dulces y zas, zas, y después. C.J., espera, feliz cumpleaños, hoy es 31 de diciembre del 2012. Ah, ya, es verdad, hoy cumplo años, sí, hoy cumplo. Años. Así es, C.J., te deseo lo peor, pudrete negro pendejo. Pinche gato, prometo esta noche quemarte para que solo seas un recuerdo, Trotsky, prepárame un desayuno bien cachondo, me voy a arreglar. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Año nuevo, vida nueva, con salud y con salud. Ah, Atrozky, esto tan excitado, tan emocionado, presiento que hoy va a hacer un día en el video. Ah, qué chévere, muchas gracias a todos, se acordaron de mi cumpleaños. Ah, yo pensé que era el cumpleaños de Trotsky. Y mira tu regalo lo compramos todos tus amigos. Oh, sí, siempre he querido un carrito de estos, Trotsky a vamos y lo estrenamos, ya vuelvo. Perdón, es mientras me acostumbro. Ahora sí que se fue, organizaremos la casa para la fiesta. Qué divertido, metámonos un poco al mar. Ah, 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 ¿en dónde mierdas estoy? CJ, bienvenido al cielo. Ah, ah, no mames, estoy todavía en el sueño, ah, Trotsky mierda despiértame. Calmate CJ, acércate a mí, soy Jesus, y este es el guardián del cielo. ¿Jesus, Jesus? Si esto debe ser un sueño, he tenido dos iguales. Pues te he estado intentando contactar desde tus sueños, pero siempre te despiertas, te he traído porque te voy a ayudar a cambiar tu presente. ¿Y cómo puedes hacer eso? Te voy a dar el poder de viajar a tu futuro dentro de 5 años, para así antes de medianoche tomes una decisión en el futuro que cambia tu presente. ¿Una decisión en futuro? ¿Cuál decisión? Eso lo verás tú cuando viajes a tu futuro y tendrás que escoger la decisión correcta para tu presente antes de esta medianoche que es ya 2013. Me excita la idea de ir al futuro, pero ¿cómo mierdas hago para ir? Pues con alguna palabra que tú escojas se abrirá un portal, ¿qué palabra CJ? Ah, yo venía con Trotsky, él no puede venir. No. Mierda. Ah, listo CJ, mierda es la palabra para abrir el portal. Ah, espera no, ¿no se puede cambiar? No, cuando vayas a pasar por el portal día donde quieres ir sí al futuro, recuerdo que cuando están en una dimensión no se abrirá un portal solo tendrás que decir mierda. ¿Entendido y ahora? Pues tienes que bajar de acá e ir al mundo para probar lo que te digo. ¿Y por dónde mierdas bajo? Pisa esa caja y se abrirá un camino que te llevará. Me da mierito. Confía en mi Carl Johnson. Y ahora, sigue derecho después a la izquierda y ante tus ojos, un camino verás. Ah, lo vi, oh, 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 San Andreas se ve muy bonito desde acá. Oh, sí, pero a mí que me importa bajar rápido, que puede llegar un avión y me puede ver. Ah, el camino no está completo, ni sus. Mierda, tan solo sigue. Ah, qué impresionante. Ah, ¿y por qué el camino no sigue revelándose? Pues, eh, se me acabaron las cajas, tendrás que saltar. Ni te creas, tienes que seguir con el camino o no bajaré. Carl Johnson devuélvete en este mismo instante, es la única forma de bajar, bájate. No me dejas elección. Así como me subiste, me bajas. Que te bajes, pinche. La próxima estallará en tu cara. Ah, mierda, 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 mierda. I don't need this shit. Ah, mierda. Lo siento, CJ, pero te lo advertí. No me dejas, no me dejas. Trotsky, Trotsky, volví, mierda, estoy cansado. Pero Trotsky, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? No deberíamos estar preparando la fiesta de CJ. Tenemos que esperar a que lleguen los demás. Papá Zacarias, ¿dónde está la abuela de CJ, tu esposa? No me recuerdes a esa perra que se fue su conamante y medjeo solo. Daría todo lo que fuera por tenerla acá. ¿Y qué es todo lo que darías? Daría mi gran casa en San Fierro, y mi carro turismo de las Venturas. Esas dos grandes cosas serían para quien me trajiese de vuelta a mi amada Soy la Becerra. Sí, ¿tienes alguna pista de dónde está? Yo no, pero ella sí, es la tía de CJ por parte de mamá. Ella es Débora Teste, era gran amiga de mi esposa, vive en Ángel Payne. Eso es más que suficiente, te traeré a tu amada esposa Soy la Becerra antes del atardecer para que vuelvas a ser feliz y medes tus propiedades. No te demores, kilipolludo. Traeré a la esposa de papá y así tendré un carro nuevo y una casa nueva, sí. A mierda me equivoqué de carro, bueno no importa, hasta el infinito y más allá. Ahora voy a probar si es verdad. Mierda. Sí y si es verdad. Recuérdase J, ahora cruza el portal y di a dónde quieres ir. Lo intentaré. Futuro. Ah, ah, ah. Tenemos que revisar en qué mesa vamos a hacer la cena, tenemos que mirar qué va a hacer la cena, tenemos que revisar la lista de invitados y no quiero invitar a ese viejo por lo que me... Espera, ¿qué haces acá? ¿Yo qué hago acá? ¿Dónde estamos acá? No me jodas Carl Johnson, no me digas que te dio un colapso mental. Creo que sí. Si estoy acá es porque soy tu esposa. Ah, 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 pero como si yo me había separado de ti. Carl eso fue hace cinco años, recuerda que yo llegué a la fiesta de año nuevo a tu casa y te pedí matrimonio y tú aceptaste y nos casamos en las venturas al día siguiente. Ah, 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 pero como, y porque estamos en la mansión de Mad Dog. ¿Recuerdas que tu hermano te dijo que estaba en un plan con Ken Rosenberg de traicionar a Uzi y tú lo aceptaste después? Lo traicionaste, le quitaste todo el dinero y como Mad Dog había fracasado le tocó vender la casa y tú la compraste, ahora sí te acuerdas. Ah, creo que sí. Ahora sí sigamos en lo de la despedida de año de esta noche. Espera no, tengo que meditar un poco más. Ven acá, CJ. CJ, ven, no hemos terminado de prepararlo de esta noche, CJ. Mierda presente. CJ, ven, a mierda en donde te metiste. Traicione a Uzi. Ah, ladrón de mierda, ven devuélveme mi auto playero. Pinche ladrón. No, 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 no. Sacarias deberías estar ayudando en algo, no hay parado, te viejo inservible. Sí, hola, buenas tardes. Lo llamamos desde el banco de semen y usted debe una gran deuda. Si no la paga antes de esta medianoche, hipotecaremos su casa de San Fierro. No, la iré a pagar en este mismo instante. Ah, otro que se va, no te demores viejo Sacarias. ¿A qué clima más mierdoso, pero qué cojones, dónde está mi camioneta? Ah, el gilipolludo se la llevo. Me tendré que ir en este asqueroso tractor. No, se acabó la gasolina de esta carcacha. Preguntaré en esta licorería por si saben algo de devorateste. Buenas tardes bella dama, más dama que bella, ¿sabe usted algo sobre, devorateste? Con mucho gusto pero cobro muy caro por devorárselo. Ne, no, usted no me ha entendido, estoy buscando a la señorita devora de apellido teste. Ah, ¿a quién y para qué la busca? Soy Cepelin Jacinto Gilipollas Ordurio Flores, y la busca para un asunto personal. Venga por acá, acá puede hablar con ella. Muchas gracias señora. Me llamo Lesbiana. Oh, sí, qué delicia, hasta el fondo perrita. Afas, fafas, no puedo más. Yo me largo de acá, perras. A Lesbite he dicho que no me interrumpas cuando estoy trabajando. Ah, perdóname, pero es que este hombre te necesita con mucha urgencia. Usted es el tío gilipolludo que mierdas quiere, y mis ojos están acá arriba imbécil. Oh, ah, sí claro, hola devora, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué me buscas viejo estúpido con deformidad radioactiva? Hija de las mil undécimas prostitutas, yo sé que nunca nos hemos llevado bien, pero necesito saber si sabes el paradero de Zoila Becerra era tu amiga. Claro que si Zoila era mi mejor amiga nos conocimos porque la esposa del papa de Almahad Mamad, el padre de CJ, mi sobrino. Sí, 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 ¿sabes dónde está? Vive en el desierto de San Andreas en el pueblo Las Brujas. Ah, mierda, mierda, yo no sé llegar hasta por allá tan lejos. Pues llévate a la desocupada de Ana Busado. Oh, si quiero salir de este asqueroso bar. No hay otra opción, como un mapa o un GPS. No, atrás hay una moto, me la traes intacta gilipolludo, intacta o te lo devoro con mucha agresividad, y así te tienen que hacer una operación para amputarte lo que les vaya bien. Vamos rápido, tengo que llegar a la casa de mi sobrino antes de la noche así que mueva el joco rápido. No hay otra opción. Ajajajajajajajajajajajajajajaja, mi querido, Trotsky. No me afectan tus estúpidos ladridos Trotsky, otra vez eres mío jajajajaja, y parte de mi circo. Él se llama Linda. Se llama así porque cuando lo rescate pensé que era una perra. Él es Javier. Él, Ordurio. Él se llama Jacinto. Y ella, Macarena. Así es Trotsky, Santa no existe, Dora la exploradora no te escucha, y ella, y ella no es una víctima, es una cómplice de tu secuestro jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. Por tu culpa el circo cerro, por no regresar conmigo, mis hermanos están muertos, ahora, ahora tenemos un circo en Vice City, y tú serás el chao principal jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. En mi barco jajajajajajajaja Mierda futuro Wow, no me acordaba como era la casa de Madog Que ahora es mi, bueno en el futuro pero mía Alexandra necesito hablar con Ah, esta foto Al parecer estuve feliz ese día, pero el que no se ve feliz es mi Trotsky Trotsky, Alexandra Muy buen trabajo se ve muy rico ese puerco Alexandra, Alexandra ven en este mismo instante Que te pasa, donde te metiste, no me ayudaste con nada Que te pasa Carl, que te esta pasando hoy Trotsky, que paso con Trotsky, donde esta Trotsky No lo recuerdas Trotsky se porto muy mal cuando nos casamos Así que la agencia de detectives me dio una beca para mandar a Trotsky a Colombia Para convertirlo en un carabinero Que? Colombia Así es Colombia, y lo logro es una gran carabinero Ha capturado a grandes traficantes, ayuda en la captura de Escobar Es mas hoy llega después de un viaje de dos años por Argentina En que momento hizo todo eso mi Trotsky, y mi hermano Esuet Tu hermano te odia porque cuando traicionaron a Uzi Mutu Te quedaste con todo el dinero y lo dejaste en bancarrota Y bien merecido que lo tenía ese pandillero Pero si era mi hermano, estoy tan confundido, voy a tomar un poco de aire Bésalo un poco al patio, analiza todo lo que te he dicho Haz memoria, te tomas un vaso de agua y vienes y arreglas unas cosas en el estudio Se ve horroroso y no puedo todo yo sola Que mierdero me toca pagar deudas en pleno 31 Buenos dias señor, en que le puedo? Oh no mierda mierda, espere señor no me vaya a hacer nada tranquilo Ah 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 mierda Que? Que es lo que le pasa? Señorita que es lo que sucede? Vine a pagarle al banco lo que le debo Haga todo lo que quiera conmigo pero no me asesine Por que me dice eso? Yo me largo de acá gente loca Alto hay un nombre de la 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 policia nacional Policia nacional La la policia nacional Policia nacional Ja 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 paren de cantar Tenemos que dejar de hacer esto Se nos escapan los criminales pero este asesino no se nos puede escapar Alto hay asesino serial alto hay Me deben estar confundiendo con otra persona Yo no soy un asesino que les pasa Detenido que hay homo kun Homo kun Quien mierdas es homo kun Yo me llamo Javier Zacarias Flores del campo Detengase usted otra vez va a estar en la cárcel Asesino homo kun Mueve a Diego Quítese de ahí vieja estúpida Tengo que aclarar esto Me están confundiendo con un asesino que se llama homo kun O sea que tengo bastante dinero Así es Carly eres uno de los hombres mas adinerados de todo San Andreas Traicionar a Woof y me dio todo esto Me alegra Pero al ves me siento mal Pero me alegra mucho mas O mira llegó Trotsky Alexander Trotsky Alexander Ah mi amigo Trotsky O amigo te quiero mucho Te extrañe mucho desde hace unas horas que no te veo Querrás decir años no horas Si eso claro claro Pero Trotsky que te pasa ni me saludas No te alegra de verme Ah pero que es lo que te pasa Eso no es un saludo de alegría Un saludo de alegría Son como 10 ladridos y mas emocionantes Carl yo se que es duro acostumbrarte Pero Trotsky ahora es educado y ya no siente tanto amor por ti Es un carabinero es muy serio y su prioridad es la seguridad Ah mi perro es un policía Mi perro es un rabioso tombo Ah necesito mas aire Mas aire CJ CJ Vean aca en este mismo instante Tienes que cambiarte Carl Johnson No te preocupes linda No puedo asaltar esta reja No te preocupes 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 ¡Gracias! 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 Mitrovki no me quiere, ¿ahora qué mierdas? ¡Ah, ah, ah! Perdón CJ, perdón si quieres ya me voy pero no me hagas nada, no me vayas a mandar a sacar a Basucasos de tu caso, por favor ya me voy. Espera hermano, ¿qué te pasa? Eres mi hermanito, ¿cómo te voy a hacer eso? La última vez me amenzaste con eso pues es que solo vengo a desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias hermano, pero, ¿por qué estás así, todo decaído, débil que te pasa, te metiste en las drogas? Recuerda que la última vez que vine te dijo lo que me pasaba, pero no te importo, aunque ¿qué vas a recordar si me sacaste a patadas de acá? ¿Que qué es lo que te pasa? Ah, 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 CJ tengo cáncer intramuscular me voy a morir. Estamos perdiendo tiempo, tengo la plata del mundo, vamos y te mando a hacer una operación en este mismo instante. No, Carl Johnson, demasiado tarde, llevo con esto hace 5 años, el médico me dijo que lo más probable es que hoy a la noche se me pare. Ah, pero si las arrecheras nocturnas para ti son normales. No, CJ, se me para el corazón, de esta noche no paso, por eso venía a despedirme para siempre, adiós CJ. Espera hermano. Hermano. Eso es, no te vayas pinche cerco. Ah, soy un monstruo. Para. No. Para ya. No tenemos cimeto. Que pares puta vida. Ah, está bien, pero se nos va a hacer tarde. Queremos estar un poco en una habitación para descansar. Ah, pero que mierda descansar de que, solo 10 minutos no más. Pues si así eres de rápido jiji jiji. Oh, gilipollas, ven acá. Que no estabas muy cansada. Gilipollitas, estoy caliente. Eaaah, tienes fiebre, voy por una acetaminofen. No, gilipollas, estoy excitada. Ah, felicitaciones por tus éxitos. Gilipollas, no seas boludo, quiero estar contigo. Pero si estás acá a mi lado. No es eso, quiero que me hagas algo malo. Tus deseos son órdenes. Ay no. Espera gilipollitas, espera chévere, tú no me has entendido, quiero que me amarres a la cama y hagas algo muy malo conmigo. No entiendo por qué quieres que haga esto, pero nos vemos después, te dejo ahí y me voy sin pagar la cuenta, adiós. No, espera eso, no me refiero, ven acá gilipolludo de mierda. Hasta luego señor, la mujer ahorita sale y le paga lo de la pieza hasta luego. Oiga venga, usted me tiene que pagar, venga acá. No tengo ni un pinche peso, gilipollas, espérame sin mi nunca llegar a Sazoí la becerra. Lamentablemente tienes razón, pero muere ese asqueroso poco rápido. Ya han pasado horas y CJ no llega. Homo cojón, noticia nacional e internacional, reaparece el asesino serial Homo Kung. Planeaba robar el banco distrital pero la policía lo impidió. Este video fue captado por las cámaras de seguridad del banco cuando YEE tras ser frustrado el robo del banco. Ah, ese el viejo Zacarias. Ese viejo asesino serial. Así claro, y de truth no fuma marihuana. Acá la foto más reciente de Homo Kung ya. Es en serio estoy 99.9% seguro de que ese es el viejo Sinou que lo están confundiendo C. ...el perfil de este asesino. En la imagen más reciente se ve más viejo, y con ganas obviamente porque ya han pasado 10 años de ausencia y hoy volvió, que en la información sobre este asesino comuníquenos. Si no recuerdan quién es Homo Kung, el asesino a más 10.000 personas durante un año, por es muy peligroso y hay 20 millones de dólares por su cabeza. Viste un buzo negro, camisa roja y pantalones con rayas rojas. Ah, mierda, no, el asesino a Homo Kung, no, perdóname la vida. Esperece, esperece, yo no soy ese tal Homo Kung, me están confundiendo con él pero no soy yo. Así tienes razón, yo he tenido cara a cara a ese criminal y no, no eres tú. En serio. Así es, ese criminal me secuestró, me tuvo de rehén, le dije que no sabía dónde era el escondite pero yo sé, lo tengo grabado en mi memoria como si fuera hace 10 años. Ah, tú me tienes que ayudarme, piensan que yo soy Homo Kung, me están confundiendo con él, me tienes que ayudar a entregarlo para que me dejen ir a casa a pasar año nuevo. ¿Quién es toda esta gente? Estoy confundido. Carl Johnson Flores del Campo, ¿dónde estabas? Quedamos en recibir a los invitados los dos, ¿por qué tardaste tanto? Estaba hablando con mi hermano, me vino a desear un feliz cumpleaños. ¿Qué? Y ya se fue, ese vagabundo maloliente deja esta casa con una mala energía. No hables así de él, hoy me enteré que tenía cáncer intra, yo no sé qué. Tú ya sabías sino que nunca le prestaste cuidado, hablando de otra cosa recuerda que esta noche es muy especial. ¿Por qué es año nuevo, o nos vamos a separar? No, esta noche vas a firmar la venta de la casa y la empresa de condones y nos vamos a ir a vivir a Liberty City y vamos a ser muy millonarios. Oh, 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 sí, más ricos aún, oh, 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 sí, pero quiero recordar quiénes son estas personas. Los de la fila de la izquierda son ejecutivos muy importantes, los que te quieren comprar la empresa y la casa. Ella era una azafata pero por culpa de un idiota su hijo murió en el hospital y desde entonces es la escolta de la familia. Ella era una azafata pero por culpa de un idiota su hijo murió en el hospital y desde entonces es la escolta de la familia. Él es el señor de pelo cabezas, el señor de pelo es el que tiene el contrato con el firmas nuestra vida llena de dinero. Que no se hable más, voy a saludar a esa gente. Buenas noches querida gente. Buenas noches señor te pelo la cabeza. ¿A usted qué le pasa señor Carl Johnson? Carl, es de pelo, de pelo cabezas. Perdón señor te pelo, le diré de pelo de pelo. Es un idiota este pelotudo, va a ser más fácil de lo que pensábamos jiji jiji. Vamos a empezar con un brindis, dentro de unos minutos. Carl ve y te echas colonia que hueles a vagabundo, ve rápido y no te demores. Con su permiso hermosa gente querida, aunque más hermosa que querida o ninguna de las dos, con su permiso. Ah, voy a ser millonario, millonario, millonario. Me alegra por ti, hace años no venías acá. Ah, mi gatito cojonudo me algura de verte en el futuro. ¿De qué mierdas hablas? Yo te importo un carajo. Pues si pero. Tú eres una porquería inhumana. Ja 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 mi gatito tu nunca cambiarás. De que ríes pinche estúpido, eres una porquería por traicionar a Wuxi, alejaste a Trotsky de tu vida, te casaste con esa pinche detective, dejaste a tu hermano moribundo. Y tu tío, tu tío gilipolludo lo dejaste abandonado y el pobre ahora se prostituye por cualquier centavo. Ja 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 ja. Callate huevón marica, tu abuelo, tu abuelo murió deseando estar al lado tuyo. Mi abuelito que le paso a mi abuelito. Tú saliste de la alcaldía y... Mi abuelito, mi nietecito preferido, tan elegante, tan bonito que se ve con ese trajecito. Abuelo, ¿qué quiere y qué hace acá? Es que estoy muy enfermo y quería saber si podíamos ir a la pradera del campo a la que te llevaba cuando eras bien. Espera, espera, tengo mucho trabajo así que hasta luego. Espera Carl, espera, si vamos te enseño a manejar patineta. Escúchame bien, nunca me ha gustado la patineta y mire por su culpa, voy a llegar tarde al trabajo, nos hablamos después. No, 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 mi Carl por favor no te vayas, te quiero nieto mío, ven por favor no me des, saca, por favor quiero estar contigo, mi nietecito. Y siguió y siguió corriendo detrás de tu auto y le dio un paro cardíaco, le pasó un carro encima y un perro se le comió el pen. No, ¿cómo pude hacer eso con mi abuelito? Tienes que entender que yo no lo hizo, fue mi yo del futuro, yo Carl del presente por favor creerme. Me importa un redrendo Hop o quien seas, lo único que tienes que hacer es remediar tu pasado con los actos del hoy. Estoy confundido, siempre estoy confundido. Creo saber la decisión es que yo firme venda la casa a la fábrica, e irme a vivir a Liberty City con mucho dinero. ¿Estás seguro? Si pero no cometer errores nunca me aljaré de Trotsky ni de mi familia ya que hoy vi como van a terminar. No, hay dos opciones, labrar tú mismo tu propio futuro, o vivir este futuro y te borraré la mente de lo que viviste hoy para que este sea tu futuro. Ah, pero que mierda, y si entonces hago mi futuro pero como este? Ja 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 me encargaré de que no sea como este, entendido, y no te demores tanto. Gisus pero que cojones, son decisiones muy radicales ven ma. Ese Carlos Thompson, es un idiota. Carl Johnson pendeja, con el veneno que le vamos a dar a él y a su mujer el jefe al fin va a poder cumplir su venganza. Pero que mierda. Cuando hagan el brindis, morirán en la mesa ellos, y así robaremos las escrituras. Así me gusta muchachos, así me gusta, voy a recuperar lo que me quito esa negrata de mierda. ¿Se puede saber por qué estabas en la cocina? Estaba afanando a los meseros, si eso. Bueno ya que estamos todos acá reunidos, quiero que iniciemos esta cena con un brindis. Envenenar, envenenar, envenenar. Felicidades a todos los presentes, ¿qué hiciste? Él y ella, o ella y él, o los tres, no solo eran dos, ella y él, no él y ella, envenenaron el licor. ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Qué te pasa, Carl? Los escuche nos quieren matar para robar las escrituras. Rápido, rápido, plan B, plan B ahora mismo. Sí, gracias a ti mi hijo es muerto. Aclaro tú eres la azafata de los cojones. Azafata de los cojones me prestas tu carro. Yo no tengo que ir para mi hijo al hospital. No le entendí. Lo tomo como un sí. Deja de gritar pinche perra, más bien corre. Carl, ayúdame. Nos quieren matar, tenemos que seguir. Jefe, me morí. Ya se me hacía raro tanta eficacia, me va a tocar a mí mismo asesinar a esa negrata. No tan rápido costal de pulgas, no creas que te has librado de mí, linda. Enséñale que eres una perra de armas. Ven acá mugreza perra, mierda. Sí, ¿cómo anda tu bus, culea? Culeas muy lento. Agradece que arriesgo mi vida por tu tranquilidad. Ah, tengo miedo. Este lugar es un poco tenebroso. Todavía estás a tiempo de arrepentirte. Ni mierda si me confunden con este asesino lo tengo que entregar. Buenas, buenas noches. ¿Qué mierdas? ¿Qué hace acá? ¿Cómo llego? Sí que nos parecemos, usted es homocun cierto. Sí, te vas largando de acá antes de que te mate. No hace falta, vine a hablar pasivamente como personas civilizadas. Civilizada, tu puta madre a mí me respeta, no sabe quién soy yo. Ocho mil personas mortas. Tengo información sobre homocun, si el asesino anote la dirección. Ah, córrete para allá. Déjame quieto. Gilipollas. Oye, ¿por qué me tocas mi polla? Jijijijiji. ¿Qué es esto tan grande? Cuidado, pinche tonta. Mierda. Cuidado. Bienvenido a las brujas. No mames, este pueblito es solo, muy solo que acá vive Zoe la Becerra. Mi amor, no encontré pavo para el primero de enero. Mi amor, soy la... Han abusado. Gilipollas. Pan, gracias yo. ¿Por qué tenemos que cruzar por la pisigna? ¿Por qué, por qué, por qué estás gorda? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piensa algo positivo, Carl. Ah, mejor callate. Y ahora hacia dónde vamos A ninguna parte perrita o si de pronto al mismísimo infierno Oh, no, Wusty No soy Winniepoo idiota, al fin voy a cumplir mi venganza por traicionarme y robarme me dejaste en la calle CJ Perdóname Wusty por favor nunca fue mi intención Tú y tu hermano a quienes ayude inalcanzablemente me estafaron el primero de enero y ahora voy a recuperar lo mío y tú vas a morir CJ si mueres en el futuro, también mueres en el presente No, espera Wusty dame otra oportunidad Ni un coño Carl Johnson, hoy a las 8 de la noche con 50 minutos vas a morir Oh, agente Trotsky nos salvaste la vida Muchas gracias mi Trotsky No perdimos nada mi amor, menos mal me traje el contrato en cual solo falta tu firma En serio, el pelón ese alcanzo a firmar, solo falta mi firma para volvernos millonarios Así es mi amorcito, millonarios tan solo con una firma No lo hagas CJ, no lo hagas Millonarios Has cometido el peor error de tu vida ¿Qué felicidad? Voy a llevar en contrato al escáner y empacar maletas Espera policía espera, Carl escúchame la felicidad no está al lado del dinero, la felicidad está al lado de los que uno quiere, reflexiona un poco porquería inhumana Mierda presente Jesus creo que ya tengo una decisión Ah, si, y cual decisión es, hacer tu futuro no como este, o que te borre la mente para que vivas el futuro que viviste hoy La segunda opción, quiero este futuro para mi vida ¿Estás seguro? Si ¿Seguro seguro? Claro que si es lo que siempre he querido tener Bueno entonces estás dispuesto a Traicionar con tu hermano a UCI, casarte con Alexandra, mandar a Trotsky a Colombia, dejar morir a tu abuelo, abandonar a tu hermano, comprar la casa de McDonald's, firmar un contrato multimillonario, irario, irte a Liberty City el primero de enero y seguir tu futuro cierto Viviremos solo los dos Tu abuelo murió queriendo estar contigo Ni te importe, me sacaste a patatas Cállate de boni marica Dice que puedo morir esta misma noche Vamos a ser multimillonarios Remediar tu pasado con los actos del hoy Millonarios Eres una porquería No está al lado del dinero, la felicidad está al lado de la gente que quieras Desde este momento tu mente se borra Espera espera Jesus, no no quiero ese futuro para mi, mi felicidad no está al lado de ese futuro, mi felicidad es al lado de mi familia de los que yo quiero Lo siento mucho CJ No Ya tomaste un decisión No puede ser La decisión ya está tomada Tome la decisión que no era Ja 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 calmate era broma deberías haber visto tu cara Ah pinche bromista, entonces tomo la decisión número uno, que mi futuro no sea como el que vi hoy, mi futuro lo labraré diferente a este esa es mi última palabra Entonces carles de este momento tu futuro jamás en la vida será como el que viviste hoy, nunca serás multimillonario, y misión cumplida CJ, has tomado la mejor decisión Muchas gracias Jesus por dejarme vivir por hoy mi futuro, para darme cuenta de las locuras que pude haber hecho, a espera todavía puedo ir al futuro tengo que hacer algo Está bien pero no te demores voy a cerrar el portal Mierda futuro A pinche carl que te pasa mi amor me pegate muy duro Este es el contrato cirto Si ese es, alcánzanmelo CJ que pasa, que vas a hacer, CJ ven acá que vas a hacer Hazlo, si lo haces me iré a la cárcel con un sonrisa No carles, no, que hiciste ese era nuestro futuro que es lo que has hecho Muy bien carla has tomado la mejor decisión Pinche pendejo que mierda saps Me hubieras dejado dos segundos más le quería decir unas cuantas cosas a Trotsky del futuro Pero para que, si ya no existen, hasta hace un par de segundos existieron ya no, te dio igual quemaron o el contrato No me dio igual, solo quería ver una sonrisa de Lucy y la cara de terror que puso esa pinche detective jajajaja Jajajaja, bueno CJ espero que hayas captado el mensaje, y corre a tu fiesta de cumpleaños y año nuevo Gracias Jesus por hacerme vivir el otro mejor día de mi vida, espero volverte a ver a Dios Hasta la vista CJ, ve con el guardián de los cielos ¡Gracias! 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 No, ya te dije que no Pero porque eres una lesbiana y ya tienes novia Zoila ven con nostros no sabes todo lo que ha hecho el gilipollitas por llegar hasta acá No ya dije que no, tengo una vida acá y yo ya no amo a Zacarias Es mi última palabra así que se pueden ir largando de acá Vamos rápido mi corazón de chocolate mi amada Zoila Tenemos que conseguir las 12 uvas para las 12 de la noche Que mierdero todo esto, hasta acá llegamos vieja ¿Cómo así? Que usted coge por su lado y yo por el mío Gilipollitas pero yo quiero estar a tu lado Largate será lo mejor, hasta nunca vieja Hasta nunca gilipollas Eres una mierda gilipollas ¿Quién me habla? Soy tu conciencia cojonuda, date cuenta que esa mujer es la única que se fijó en ti y la dejas ir, eres un idiota Tienes toda la razón conciencia de mierda, no puedo dejarla ir, ven acá vieja Alguien llamó a domicilio una polla bien grandota Yo no he, gilipollas volviste si y volvite por mí Así es mi amada vieja, vamos a irnos lejos de acá, vamos a irnos hasta el infinito y más pa'lá Aunque tierno me vas a llevar a las estrellas ¿Qué te pasa? Vamos para el barrio Mierda Aplende quien mierdas eso Mokun Y tú eres un sapo, te voy a sacarla Alto año Mokun, somos la La policía nacional Calensen, no quiero volver a escuchar esa cancioncita entendido Voy a ver como está mi amigo Zacarias, ah viejo mañoso, ya todo terminó, lo lograste ahora si puedes largarte a celebrar el año que se va Les voy a colocar dos demandas por calumnia y por maltrato psicológico eso es lo que voy a hacer mañana mismo Señor Zacarias podemos arreglar esto de otra forma Me tase su ese or por el culo, ustedes me calumniaron por la televisión pagaban una recompensa por mí no pude ni acercarme a mi casa por poner un foto mía en un noticiero Se veía solo su espalda Pero era yo el de la foto y eso es un delito así que usted tiene una demanda segura Espero señor Zacarias, que tal si, se larga con esa asquerosa jeta callada si no quiere amanecer un día de estos con la jeta llena de moscas y tirado en potrero Y porque no mejor me deja pagar la deuda en el banco Esa deuda ya el banco se la pagó con su casa y su carro, y largue ese viejo decrepito, hay gracias por lo de Mokun Putos policías Hazte en la parte de atrás esta vez yo conduzco Llévame a la casa de mi sobrino quiero estar ahí en la fiesta Corro, corro, corro Alto Icarl Johnson me recuerdas Ah, Karina Perrina que haces acá Ay que pena marica te quiero dar el regalo de cumpleaños No gracias tus regalos son un poco éxita exóticos Jejeje mi Carl quiero que me aposeyes para la medianoche jiji Que tierna la puta esta, quítate que voy a llegar tarde a mi casa Ay que boleta, pero yo no te estoy preguntando Mueve tus lindo y hermoso jopo y entra al coche Ah Karina arreglemos esto Tú que miras prostituta de mierda, lárgate la gati Karinita que me piensas hacer Ay mi amor tú solo súbete yo cumplo con darte tu regalo de cumpleaños jiji jiji Me vas a violar a Karina, tú me vas a violar mierda Ah, oiga pedazos de subnormales, que les pasa Asesine a eso puto policías, ahora sigues tú viejo asqueroso Putos policías inservibles No lo sacabas Viejo estupido Ah, cuidado si a Engantón, por si a Engantón, por si a Engantón Ayúdenme, oh, 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 oh Mua, mi Carl, mua Gracias por esto tan rico, oh si, oh si que rico Oh, 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 fue muy rápido Uff, 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 uff Todavía aguantas otra ascierto No, por favor no más, oh, 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 ayúdenme Ay, tarro sucio, chiste, lárgate de acá Mi Trocki, qué alegría de verte, perdón por estar tanto tiempo ausente Después te explico lo que me pasó hoy Mi Carl, por favor no te vayas Ay, pena marica, no me dejen sola ¿Por qué me miras así Trocki? A verdad estoy desnudo Espera, listo ya me puse en los interiores Ahora lo que me importa es llegar rápido a casa Me hiciste ver estrella mi gilipollitas Jijijiji Robar este helicóptero haciendo un trío con el piloto Fue muy excitante Bienvenida a mi humilde hogar Oh gilipollitas esta es tu casa ¿Qué más quisiera yo? Pero no es de mi sobrino Ven y entremos las fiestas que hacen son bien cachondas Llegó el adecésio con otro adecésio Más respeto con la señora de gilipollas Que no ibas a traer a la vieja del abuelo Zacarias Fui hasta allá para buscar al amor de la vida de papá Pero conseguí el mío Qué tierno mi gilipollitas Dame un besito Sí hola ¿A qué me ir desde el hospital? Ajoputa en este mismo instante voy para allá Atención atención ya vuelvo Me toca ir a la clínica por el viejo este Que siempre es una cagada ya vengo ¿Qué pasó el año pasado? Lo mismo Ese viejo se va a hacer cosas simples Y resulta en el puto hospital C.J. Llegaste desnudo Pero hoy llegaste ¿A usted qué hace acá? Ya abajo Ya sabe guardar total reposo Saber usarla Y si la habla me importa un carajo ¿Por qué llegaste acá viejo pendejo? Pues todo comenzó Cuando la habla me importa un culo Lo que te pase vamos rápido Espera donde está el cola de caballo mi amigo Ah no te han contado Sacarias es que te tuvieron que hacer de urgencia un trasplante de hígado y Lamentablemente No 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 Mentiras era un broma Está consiguiendo un taxi Pinche mamón ¿Y dónde está tu pigme carro? Me lo robaron mientras estaba en hospital contigo Puta vida ningún taxi me quiere parar Debes ser porque Continúa 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 En este mismo momento Ja 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 o hinche taxista estaba bien drogado Que cuando atropello a este marica se bajó desnudo Ja 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 Ah hermano Carl al fin llegas Lo mismo te digo hermanito querido Que alegría de verte tan sano tan fuerte Pues como siempre he estado Así, pero tienes que cuidarte de la columna de tus músculos No tomar tanto licor te puede dar de pronto cáncer intramuscular Eh bueno, y donde estuviste en todo el día Es que estaba Yo ya se donde y que estabas haciendo En serio Claro que si deja de ocultarlo Es raro no Muy raro, jamas creí que te gustara tener sexo con Karina Te la pasaste todo el día en esas con ella no Que te pasa claro que Si, me tuvo todo el día con ella es una sunga Lo se es una ninfomana Así es como te lo digo mi querido Zacarias Tu amada Zoe la becerra no quiso venir No vale la pena Igual si la hubieras traído no tendría con que pagarte Me quitaron mi casa y mi carro turismo Ya no me interesa porque ahora lo tengo todo con el amor de mi vida Hermano CJ ven acá Lo estaba pensando y lo mejor será traicionar a Woofie Es idiota se cree mucho por todo el dinero que tiene Se robaremos mañana para ser millonarios Multimillonarios No, no no y no, jamas haremos eso ni se te ocurra Es dinero será nuestra desgracia yo se porque te lo digo Que te pasa seremos muy Multimillonarios si pero no, no haremos eso y punto última palabra CJ, he vuelto después de tantos meses mi querido negrito Ah no que alegría, que alegría me da Y vengo con una noticia que te va a encantar Te casarías conmigo, seremos muy fe Felices bla bla bla, no me interesa ni me interesa mandar a Trotsky a Colombia Pero Lárgate por donde volviste y no me vuelvas a buscar pinche detective CJ esto nunca te lo voy a perdonar Atención todos 5, 4, 3, 1 Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a la paz Check that ¡Gracias! Gracias.